Cada llamada De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Verevisión lleva tus vacaciones al máximo Presentándote un verdadero clásico de la televisión latinoamericana Y ahora, con mejor calidad Totalmente remasterizado y digitalizado Únete las travesuras de estos niños y de El Chavo De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Por Verevisión